Música Queremos manifestar que en las últimas horas la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal ha logrado la detención de cinco integrantes de la red criminal del combo de los que no se dejen a ellos se les sorprendió cuando se transportaban en un vehículo tipo taxi, registro 4264 y también en un vehículo marca Nissan, tipo turismo color azul al momento de su detención se les encontró en posesión de un fusil AK-47, un revólver calibre 38 y una pistola 9 milímetros de igual manera portaban 80 bolsitas conteniendo hierba seca, supuesta marihuana y dos pasamontañas ellos tienen numerosas denuncias por diversas actividades ilícitas que han estado cometiendo a la salida de los moles, el Mall Premier, el Metro Mall, operaban en todo ese sector de las brisas todo lo que es el bulevar Fuerzas Armadas porque también cometían el delito de extorsión supuestas violaciones también han cometido a algunas personas que se subían en determinado momento a las jóvenes que se subían a este taxi registro 4264 se les supone responsables de amenaza a muerte a dos de ellos también se les investiga por asesinato y una serie de delitos más que estaban cometiendo en la ciudad capital lo importante que estos peligrosos delincuentes se han sacado de circulación y se les ha logrado decomisar armas de grueso calibre que estaban utilizando para cometer diversas actividades ilícitas lo que pedimos es a todos los capitalinos que han sido víctimas por parte de estos delincuentes y que los logran identificar de inmediato acudir a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para aumentarles todas las denuncias y todos los procesos que se les está siguiendo en coordinación con el Ministerio Público para que sin duda se les pueda aplicar todo el peso de la ley por los diversos delitos que han cometido responden al nombre de Álvaro Hernán Amaya Ortez Oscar Manuel, Ramírez Pelada, Marco Antonio, Linares Martínez, Oscar Edgardo, García Duarte e Isaía Alejandro García Godoy Oscar Edgardo, Marírez Pelada, 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 Marírez Pelada,